Muy buenas y bienvenidos a un vídeo de Lego Star Wars de Skywalker Saga. Hoy os he reunido no sólo todos los códigos que desbloquean a personajes de Lego Star Wars la saga Skywalker, sino también un pequeño vídeo mostrando a estos personajes. Como no quiero robarte mucho tiempo, vamos a ir al grano del tirón, y si te sirve de ayuda, no olvides compartir con tus amigos el vídeo y dejar un comentario para que yo lo lea. En primer lugar, déjame decirte que estos códigos aparecían de diferentes formas, siendo las más comunes mediante apariciones en set de Lego Star Wars Skywalker Saga originales. Pero como os digo, también han ido apareciendo a través de publicaciones de TT Games y Lego Star Wars, y es probable que en el futuro salgan más códigos que evidentemente iré añadiendo en el comentario fijado de este vídeo, donde también tienes acceso a un sorteo del videojuego completamente gratis y para todos los territorios y plataformas. ¡Bien! Vamos con el primero de todos que es Tarkin, quien fue uno de los más importantes oficiales de todo el Imperio Galáctico y que adquirió el rango de Gran Moff. Creó la doctrina Tarkin y estuvo dentro de la Estrella de la Muerte, siendo uno de los más fieles villanos a Vader y el Imperio. La nave Razor Crest es la nave que pudimos ver a Mando manejando en su serie del Mandaloriano, aunque para mí sería muchísimo más jugoso que nos hubieran dado el maravilloso caza N1 de la temporada 1 de Boba Z. Por aquí tenéis el código de C3PO en su skin navideña, que en mi opinión le da un toque bastante guapo al androide de Anakin y queda bastante interesante frente a otros droides de protocolo. Rats Tyrell, o como se pronuncie, quien muchos recordaréis por ser un corredor de vainas de raza Alina, es decir, del planeta Alin, fue famoso por demostrar grandes reflejos en las carreras y llegó a ser uno de los corredores que más apuestas recibía en favor de su victoria, además de ser uno de los favoritos del público. Otro personaje con versión navideña es Pou Dameron, que la verdad no está nada mal, en absoluto mal, y luz espectacular como prácticamente casi la totalidad de personajes que se nos han brindado en el rúster. De especial navidad también tenemos al droide de energía serie GNK, o droide gong, el que sería un tipo de droide de energía muy famoso y fabricado por las industrias automaton. Utilizando códigos binarios, vocaliza la palabra gong y por eso reciben el nombre de droide gong. En este caso, con skin navideña y muy divertido. También podremos desbloquear a Dengar, quien fue un cazarrecompensas de Corelia y que operaba desde un temprano inicio de las guerras clon. La verdad que no está en absoluto mal, pero a mí personalmente me parece muy NPC, sin más. Por supuesto, también podremos desbloquear el transporte de la resistencia ITS, que junto al Razor Crest del mando, componen la pareja de naves reveladas con estos códigos de desbloqueo de Lego Star Wars de Skywalker Saga. También podemos desbloquear al emperador, si así lo deseamos, ya que con el código Sidious podrás obtener la minifigura que os muestro en pantalla, la cual tiene unas animaciones brutales, aunque me inquieta y me llama bastante la atención que su sable sea plateado y no dorado. Pero tendremos un regalo que es el código SKYSAGA, por realizar una encuesta de calidad del producto. Lo malo es que nos darán a Temin Wesley, que si bien no me cae mal como personaje, es uno de tantos otros pilotos del roaster, por lo que en mi opinión es un poco sin más, ¿no? Otro de los personajes navideños que nos comparten mediante códigos es D0, o Deo, nunca he sabido cómo se lee. Es entrañable y pequeño droide que aparecía en el episodio 9 y que ayudaba a los héroes a descubrir información sobre Exegol. En mi opinión una figurilla sin más, pero que está divertida de usar, aunque le falta algo. Si queréis un CHEWY ALBINO, solo tenéis que usar este código y así podréis disfrutar del Buki, pero con una skin blanquecina, que es muy llamativa y que creo que es de las que más me ha gustado de estos códigos que nos presentan. Evidentemente el más conocido de todos, y que a mí más me gusta no es Sinovader, con el motivo navideño en su pecho. Algo que queda muy divertido, en un personaje tan recto y malvado, casi me gusta más que el original. ¿Qué opináis vosotros, pacientes? También tenemos a Holdo, la almirante más odiada de toda la saga, o al menos para mí, también puede desbloquearse con un código, aunque en mi opinión no creo que lo use jamás. Directamente me parece un personaje que no utilizaré en mis misiones del modo libre, y mucho menos en mis exploraciones galácticas. No señor. Y también tenemos a Poggle, el menor, utilizando el código que pongo en pantalla. La verdad que también, y como su nombre designa, para mí se siente como un personaje menor, aunque la calidad de su diseño es envidiable. Mirad qué bien se ve el aleteo de sus alas. También podremos desbloquear a Ayla Secura, si utilizamos este código. La verdad que me ha llamado bastante la atención que este personaje se pueda desbloquear mediante código, pero bueno, genial, me encanta. De pequeño estaba enamorado de ella. Y además, ahora, han actualizado su perfil de Instagram, los de Lego Star Wars, digo, y han añadido a huesos, con el siguiente código. Espero que también lo disfrutéis como yo lo estoy disfrutando, ya que es uno de los mejores droides de combate que nos brinda el juego, o al menos en mi opinión. Y ahora vamos con otra cosa antes de irme, ya que me pasó esto el otro día, y al ir a subirlo, vi que Bombastic también había subido un vídeo explicando este bug o cómo activar este error. Bueno, pensé que tal vez os gustaría que traiga el tutorial en español, ya que aún no se ha publicado por creadores de habla hispana. Si veo mucho apoyo en los comentarios de este vídeo, pidiendo el tutorial para tener personajes infinitos, utilizando a Grogo y Mando, del pack de personajes de la deluxe, lo subiré mañana mismo. Muchas gracias y recuerda que estoy en Twitch todas las tardes, emitiendo este maravilloso juego. Que la fuerza se vaya de farra con todos ustedes, mis queridos pacientes. Os dejo un vídeo selecto, y una lista de reproducción. Chau, 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 chau.